¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a mi canal AR Bricolaje. El día de hoy vamos a hacer otro pantógrafo, ya que el pantógrafo del video pasado es para reducir las plantillas y los dibujos a un 50% de su tamaño real. Bueno, con este pantógrafo que vamos a hacer vas a copiar las plantillas y los dibujos a la escala real. A su tamaño original no se va a reducir ni se va a hacer más grande. Para empezar vamos a necesitar una pieza de pallet o de tarima. Si no consigues una pallet, esto lo puedes comparar en una carpintería, se llama un 2x4, así le llaman. O si no consigues un 2x4, lo que puedes hacer es que con dos tablas de 3 cuartos de pulgada o de 1.90 de espesor, las puedes pegar y te va a dar casi el mismo ancho que tiene esto. Bueno, va a ser un poquito más grande, pero no importa, te va a servir igual. También vamos a necesitar unos valeros o rodamientos, como este. Este, en su diámetro exterior tiene 7 octavos de pulgada y en el diámetro interior tiene 5 dieciséisavos de pulgada. Bueno, vamos a necesitar aproximadamente unos 16. Esto los puedes conseguir muy fácilmente en las tiendas donde venden patinetas y patines. Entonces, skateboard, ahí te venden, son los rodamientos que usan las llantas. Entonces, te los venden, no son muy caros. Bueno, también vamos a necesitar que la mayor parte de la tornillería sea de 5 dieciséisavos de pulgada, pero de diámetro, ok, 5 dieciséisavos de pulgada. Y estos van a ser de una pulgada, un cuarto de largo. Obviamente con sus, este, tuercas de 5 dieciséisavos y sus rondanas de, para 5 dieciséisavos también. Es importante que la rondana sea de este tamaño, que sea pequeña, porque si no, no va a dejar girar el, este, el valero. Esto, nosotros lo vamos a armar de la siguiente manera. Esto va a funcionar así. Vamos a poner el tornillo, vamos a meter el, este, rodamiento o el valero. Y después vamos a poner una rondana. Si te das cuenta, ahí se ve claramente que la rondana no llega a esta parte exterior. Eso es muy importante, porque si no, no, te repito, no va a dejar, este, girar el valero y se va a trabar. Entonces, puedes conseguir de estas rondanas o de estas, pero el chiste es que no rebase esta parte exterior, para que a la hora de apoyarlo, pueda seguir girando, ok. También vamos a necesitar tres tubos, pero que sean de un calibre grueso. La verdad, no sé qué calibre sean estos, pero sí están medio gruesos. Se necesitan gruesos para que no se vayan a doblar o no se vayan a pandear con el peso del router. La medida puede ser variable dependiendo el, este, el largo o el ancho de tu mesa. Pero el diámetro que yo voy a ocupar aquí es de tres, este, cuartos de pulgada, 1.90 centímetros de diámetro, ok. Bueno, eso es parte de lo que vamos a necesitar para este proyecto. Conforme vayamos avanzando, te voy a ir dando otras partes, porque la verdad todavía no sé exactamente ni qué medidas, ni qué más vamos a hacer. Pero, para empezar, vamos a cortar, este, el 2 por 4, vamos a sacar dos piezas de 15 centímetros. Aquí ya tenemos cortada nuestra pieza, dos piezas de 15 centímetros, 15, quedó de 7.50 y de 3.50. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es marcar un centímetro a cada lado para poder hacer un chaflán aquí y acá a 45 grados. Bueno, aquí ya lo tenemos trazado, esto que tenemos aquí con lápiz es lo que vamos a quitar. Bueno, este, ahorita yo hice estos chaflanes a 45 grados con la escofina y con la lima. Lo hice así para que vieras que se puede hacer fácilmente con una escofina, ya que si tú no cuentas con una broca de 45 grados para router, es muy fácil hacerlo de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es marcar de este paño para acá un centímetro, de este paño para acá dos centímetros y medio. Luego, en la parte de arriba vas a marcar dos centímetros y medio y un centímetro. En esas marcas, con la broca de 5 dieciséis agos, vamos a talar un hoyo lo más derecho posible. Si tienes un talarlo de banco, lo vas a poder hacer muy fácilmente. Si no, como es mi caso, lo vas a tener que hacer lo más verticalmente posible que puedas. Y bueno, para eso vamos a improvisar ahorita una prensa para detenerlo a 45 grados. Vamos a poner dos tablitas con estas prensas y vamos a poner estos triángulos que tienen 45 grados. La profundidad de estos hoyos que vamos a ladrar aquí va a ser para que entre este tornillo, pero para sacar la medida vamos a ponerle el valero y vamos a ponerle la rondana. Y entonces ya vamos a medir la profundidad del taladro. Ok, va a ser ahí. Vamos a marcarlo con una cinta. Bueno, ya aquí tiene los hoyos hechos. Algo muy importante es que estos hoyos deben de ir pegados a este paño, al paño del centro, no al paño exterior. Si tú los haces en medio o los haces al paño exterior, no te va a servir. Tienen que ir pegados aquí. Ahora vamos a marcar aquí la mitad. Y de acá para acá vamos a marcar centímetro y medio. Aquí vamos a perforar un hoyo según el diámetro de tu tubo que hayas conseguido. El tubo que yo conseguí es de 3 cuartos de pulgada o 1.90 centímetros. Entonces de esa medida voy a hacer el hoyo aquí en medio. Ya que tenemos aquí el hoyo hecho, ahora lo que hicimos fue aquí en la parte de arriba a la mitad, le hicimos un hoyo con esta broca que es de 7.32 agos. Vamos a usar este tornillo que su diámetro es de 1 cuarto de pulgada. Es decir, su diámetro es un poquitito más grande que el de esta broca de 7.32 agos. Bueno, le metemos este tornillo. Va a costar un poquito de trabajo porque es más chico el hoyo, pero está bien porque así va haciendo la rosca. Entonces lo metemos poco a poco hasta que haga la rosca y este tornillo nos va a hacer la función como si fuera un prisionero o como si fuera una prensa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a meter el tubo y no queremos que se nos mueva y con esto lo vamos a sostener. De estas piezas, como la que acabamos de hacer, vas a necesitar dos de 15 centímetros. Y vas a necesitar una de 20 centímetros. Nada más que esta no va a llevar la perforación aquí en medio. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a poner los valeros. Lo que vamos a hacer es poner el valero y la rondana. Así nos va a quedar. Esto nos va a permitir que esta pieza se deslice fácilmente sobre el tubo. Esto iría en esta posición. También, como vemos aquí, vamos a necesitar cuatro piezas de 8,5 centímetros por 7. En esta pieza vas a marcar la mitad y de este paño para acá vas a medir 1,2 centímetros. Y de esta parte de en medio vas a medir 1,1 y aquí vamos a hacer dos cortes a 45 y aquí vamos a taladrar un hoyo. El espesor de estas piezas realmente, bueno, no importa pero yo lo estoy haciendo con reply de 12 milímetros. Bueno, aquí ya tenemos nuestras cuatro piezas. Ahora, este hoyo lo hicimos con la broca de 5 dieciséis agos. Vamos a meter un tornillo que sea lo suficientemente largo para que atraviese toda esta pieza. Lo vamos a poner así. ¿Ok? Luego, vamos a meter una tuerca y vamos a meter otra tuerca. Después vamos a meter el valero y vamos a meter otras dos tuercas. Ahora vamos a meter la otra pieza. Y esta pieza la vamos a colocar aquí. Aquí nos aseguramos de que nuestra pieza gire bien con el tubo. Lo atornillamos aquí, igual del otro lado. Entonces ya nada más le metemos aquí su rondana y su tuerca. La idea de esta pieza es que esta va a funcionar así, en este sentido. Bueno, ahora vamos a armar el otro exactamente igual que el primero. Estas dos piezas ya las tenemos terminadas en las cuales aquí va a entrar el tubo. Bueno, ahora vamos a hacer la pieza del medio en donde va a ir el router colocado. Esta pieza a comparación de la otra tiene 20 centímetros de largo. Las perforaciones son exactamente las mismas y ahora lo que vamos a hacer es ponerle los valeros. Ya tenemos nuestra pieza aquí con los valeros. Ahora lo que vamos a necesitar son dos piezas como estas que mida 11 centímetros por 12 y medio centímetros. Aquí en las esquinas estas le vamos a taladrar dos hoyos con la broca de 5 dieciséis agos porque aquí es en donde va a entrar el tornillo para un valero y aquí también. De hecho tiene que quedar aquí en la esquina el valero. Y aquí en la parte de arriba le vamos a poner dos tornillos igual en esta. Van a ser dos piezas las que vamos a necesitar. Vamos a empezar a armar estas piezas con los valeros. Ahora le vamos a meter dos tuercas. De este lado igual le metemos dos tuercas. Ahora le metemos los valeros. Y volvemos a meter dos tuercas de cada lado. Ahora le ponemos la siguiente pieza de madera. Y esta pieza nos debe de quedar así. aquí está saludando Lorenza de nuevo. Vamos a continuar. Estas dos piezas las vamos a armar de la siguiente manera. Vas a agarrar el tubo y lo vas a poner aquí. vas a agarrar esta pieza. Y la vas a meter acá. Ya que la tienes colocada de ahí tiene que quedar bien sumida para que a la hora que tú lo muevas giren estos valeros y giren los valeros de arriba al mismo tiempo. Eso quiere decir que está bien colocada. Entonces ya que lo tienes así vas a marcar con lápiz y lo vamos a atornillar a esta pieza. Una vez que ya la armamos vamos a ver que efectivamente entre el tubo se puede desplazar fácilmente. para sostener lo que es la base del router a esta pieza yo lo que hice fue cortar un 2 por 4 de esta parte hasta aquí obviamente en línea recta tiene 28 y medio y de esta parte hasta acá tiene 31 y medio entonces ahí corté esa diagonal luego de acá medimos la mitad y perforamos y esta distancia es la misma que esta distancia aquí perforamos con la broca de un cuarto y redondeamos esto para que se pueda mover la base donde va el router para que se pueda regular luego aquí en la parte de atrás le puse una tabla de 11 por 10 esta mide 11 por 10 y le vamos a poner 4 tornillos porque se lo vamos a atornillar a la pieza principal a esta se la atornille por aquí atrás obviamente hay que avellanar para que quede al mismo nivel esta pieza la ponemos aquí que quede al mismo paño y aquí la vamos a atornillar yo ya hice aquí esta pieza esta pieza realmente las medidas van a depender mucho del router que tú vayas a ocupar y del tamaño de tu mesa de hecho yo lo hice de 30 centímetros porque mi mesa desgraciadamente no es muy ancha entonces si lo hacía yo más grande no me iba a servir también obviamente mientras más sea la separación entre tu guía y el centro de tu router figuras más grandes vas a poder hacer yo aquí hice un hoyo con la broca de un cuarto porque aquí voy a meter mi guía y le hice la ranura para poderlo presionar y este que no se salga aquí va a ir el router le hice este con la sierra cortacírculos de dos y media le hice el hoyo y obviamente la ranura para poderlo presionar y que no se muevan estas dos tienen una perforación acá estas dos van a ir agarradas de esta parte esta parte va a ir acá entonces ahorita le vamos a meter aquí un este tornillo para poderlo presionar y con esto vamos a regular la altura y vamos a poder mover esta pieza para que quede completamente horizontal hacia la tabla no vaya a quedar alzada o no vaya a quedar así entonces con esto es con lo que lo vamos a regular ok por eso tiene esta parte redonda así es como va a funcionar esta parte también este vamos a necesitar para sostener los tubos estas van a ser las bases de los tubos vamos a necesitar este cortar este dos por cuatro de bueno yo lo corté de quince centímetros todo puedes cortar más grande este son quince centímetros y de esta parte a esta parte del círculo dejé un centímetro y medio aquí perfore y es donde va a entrar el tubo bueno luego en la parte de arriba vamos a trazar una equis y vamos a perforar al centro con la broca de siete treinta y dos agos este por qué porque vamos a usar tornillos de un cuarto entonces como en la pieza anterior vamos a meterlo aquí un poquito de presión va a costar un poco de trabajo pero es para que vaya haciendo la rosca y nos sirva de prisionero para sostener el tubo bueno también vamos a necesitar una pieza así pequeña que va a ser como una patita que le vamos a poner aquí para que se pueda sostener esto aquí vamos a sostener la prensa en la mesa ok de hecho te tiene que quedar así como está esta su prisionero para el tubo y su este base para sostenerlo de la mesa con la prensa bueno y finalmente creo que ya lo terminamos vamos a armarlo ya si nos hace falta alguna pieza pues la hacemos este lo primero que hay que poner son estas bases en las esquinas de la mesa para colocar los tubos bueno aquí ya tenemos las cuatro bases colocadas en la mesa una en cada esquina ahora lo que vamos a hacer es poner el tubo y poner el patín ahora aquí en estas partes vamos a apretarlas para que presione el tubo y no se mueva bueno ahora lo que vamos a colocar es lo que viene siendo el carro principal en donde va el router ya que tenemos aquí puesto este la parte central vamos a ponerlo a escuadra con la mesa y vamos a apretar estos tornillos ahora vamos a colocar el palito la guía y vamos a colocar el router el router y vamos a colocar y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo lungen y vamos a ponerlo hacemos Bueno, hasta ahorita tiene muy buena pinta Si te das cuenta se mueve muy fácilmente Yo ahorita lo voy a probar con esta letra Y con una broca de un cuarto de pulgada Aquí ya tenemos colocado lo que vamos a cortar Y ya tenemos colocada aquí nuestra plantilla, una letra Aquí es importante que si vas a usar una broca de un cuarto El palo sea de un cuarto Para que si vas a hacer un, en lugar de cortar algo Vas a hacer un calado en la madera Sepas como va quedando el tamaño En un momento dado que vayas a ocupar una broca más grande Tienes que usar un adaptador como este Del mismo tamaño de la broca, del mismo ancho De la broca para saber exactamente por donde va pasando la broca Y lo que vas haciendo Este adaptador pues es muy fácil de hacer Ya nada más faltaría meterle aquí un tornillo Para que funcionara como prisionero Pero lo vas a hacer así Y lo único que vas a hacer es meterlo aquí abajo Y con esto te va a servir como guía Del mismo ancho que la broca Bueno, ahorita como la broca es de un cuarto Entonces vamos a dejar el palito de un cuarto Bueno, vamos a dejar el palito de un cuarto Si te das cuenta Ahí queda del mismo tamaño Que nuestra guía O que nuestro molde Bueno, vamos a continuar Vamos a ver Qué otra cosa podemos hacer con este pantógrafo De hecho vas a poder copiar la figura que quieras O la forma que quieras No hay ningún problema Y el tamaño Va a depender mucho del tamaño de tu mesa Como te dije al principio Yo la tengo muy limitada Porque es muy poco ancha mi mesa Si fuera de un metro o uno veinte Estaría súper bien Porque pudiera yo hacer figuras muy grandes Y este El tamaño también que manejes de tus figuras Va a depender de la distancia que tengas De tu guía a tu router Entonces este Si la tenemos una mesa de unos cincuenta Pues esta pieza la podemos separar Cincuenta centímetros de eje a eje Y vas a poder hacer figuras muy grandes Yo de eje a eje Ahorita nada más tengo veinte centímetros Por eso es que me limita mucho Pero más que esto Mi limitante pues es La mesa donde estoy trabajando Pero sería lo de menos Después si lo pones en otra mesa Lo único que tienes que cambiar Es esta base Todo el sistema va a seguir siendo el mismo Nada más cambiarías esta base ¿Cómo vamos a regular la altura? La altura la vamos a regular y a manejar La de la navaja del router Con esta Con la punta para trazar Y con el patín Este Con este ¿Cómo se llama? Patín nosotros vamos a regular la altura Y precisamente por eso Tiene la tuerca Aquí Para que Si tú lo levantas O lo bajas más Con esta siempre puedas tener Tu base Horizontalmente O sea no quede chueca Ni quede así Con esto Siempre lo vas a poder Regular Yo ahorita ya regulé La La Este La altura del Del router Para hacer esta figura Que tenemos acá Este Voy a bajar un poquito la cámara Para ver si se llega a notar Se va a mover un poquito Porque la tengo con la mano Pero Este Espero que ahí se aprecie El lápiz Que va a ser el guía El palito Está bien recargado En la mesa Y La broca del router Está un poquito Arriba ¿Por qué? Porque vamos a hacer un calado En ese material O sea no queremos que lo Perfore por completo Otra pregunta que me hacían Del Este Pasado pantógrafo También Era como colocar Tu Dibujo Y como colocar En donde lo vas a hacer Bueno Es muy fácil O sea únicamente Tienes que ver Que obviamente Tu área de dibujo Te de el ancho necesario Antes de pegar Con los rieles Y Poner Este La guía Hasta la parte Izquierda Y checar Que todavía Tú Este Que todavía El router Este dentro del material Que vas a grabar Y Hacemos lo mismo En la parte de abajo Checar que coincida Que alcance Este El material Checar en la parte de arriba Y checar en la parte derecha ¿Sí? Aquí todavía tenemos chance De llegar hasta este punto ¿Ok? Entonces una vez que ya tienes bien Este Centrada tu figura Y tu tabla Creo que serían Todos los detalles A cuidar Antes de empezar a hacer Este El dibujo Ahora vamos a empezar a hacer el dibujo Para que veas que queda en escala Real Bueno y ya este Finalmente Así es como trabaja Nuestro tantógrafo Para copiar Cala real Si te gustó Dale like Y suscríbete Muchas gracias 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 Gracias